Saludos seguidores, les habla CloudStriker y bienvenidos a este video de Final Fantasy Brave Exvius y el canal oficial de Brave Exvius en YouTube sacó un nuevo update, un nuevo video y wow, que interesantes las noticias, no fueron muchas noticias porque una de las primeras cosas que nombraron en este video fue el hecho de que ya no lo van a poder hacer por ahora en el estudio donde normalmente lo hacen debido a, ustedes saben ya, la actualidad que está pasando a nivel mundial pero que de igual forma lo iban a tratar de hacer igual a solo dos entonces fue bastante reducido porque no respondieron muchas de las cosas que habitualmente hacen como al final del video las preguntas más realizadas, una sesión de preguntas y respuestas y otras cositas más pero sin embargo una de las cosas que me gustó es que ya nos dijeron cuáles van a ser las unidades que van a venir para los próximos banners, no de una sino de las próximas dos semanas por lo que ya vamos a estar un poco más calmados de saber o no qué es lo que vendrá sin embargo pueden haber sorpresas, pueden haber cosas que van a salir adicionales a lo que ellos anuncian pero por ejemplo con respecto a las unidades no creo que vaya a salir nada adicional a lo que anunciaron así que vamos a estar tranquilos sabiendo que van a venir ya nuevos banners de nuevas unidades y vamos a saber cuáles son en las próximas dos semanas adicionalmente a eso otras informaciones más que ya vamos a estar hablando voy a tratar de resumir lo mayor posible porque pues se me comentó que el video pasado que hice de esto no fue casi tan largo, no es que incluso un poco más largo que el propio video de Grey Exus entonces vamos a pasar directamente a las noticias a tratar de resumir lo mejor posible dando mi pequeña opinión para otros detalles más importantes sobre las características de las unidades voy a tratar esta vez sí de hacer un video los días jueves o viernes sobre las unidades como tal para ahorrar información en otras partes bien, lo primero que anunciaron es que por fin ya este 16 vamos a tener el evento que tanto esperaban muchos que es Dark Vision este va a estar dividido en dos partes la primera parte va a ser eventos tipo Dungeon en este caso incluso es un evento del Raymog tengo entendido, así fue como lo entendí es un evento del Raymog donde vamos a poder coleccionar un tipo de Currency para el Raymog e intercambiarlo por las armas que ven a continuación estas van a ser, según tengo entendido como lo denunciaron en el video la forma básica de las armas y a través de otras actividades que van a estar realizándose durante la segunda semana que vamos a hablar de ellas en un momento vamos a poder mejorar estas armas a una segunda forma que van a ser un poco más útiles y más características de hecho debo indicar de una vez que tampoco es que van a ser top tier o van a ser tipo STM ni mucho menos pero igual van a funcionar de hecho creo que hay una sola que sí creo que va a llegar a ese nivel de STM que es el Inferno Saber pero ahí vamos a ver en todo caso este es lo que va a pasar durante la primera semana del evento con respecto a Final Fantasy Pre-Express The Dark Vision que es el evento de Harbinger of Chaos perdónenme en inglés ahorita perdónenme en inglés pero eso es lo que va a pasar durante la primera semana bien entonces luego durante la segunda semana vamos a tener un evento tipo exploración donde vamos a conseguir los récites para mejorar cada una de las armas si se pueden dar cuenta allí están en pantalla las armas un poco más sí un poco más eficientes diría yo un poco mejor válidas para jugadores relativamente nuevos y algunas notas nuevas tampoco por ejemplo el Dragon with Bow más me parece bastante bien con una magia en 140 un ataque en 100 perdón un ataque en 79 está bastante bien para personajes mágicos que se les permite utilizar arcos me parece fantástico aparte está el Diabolos Rot más que tiene un ataque de 124 y una habilidad que aumenta los parámetros cuando tienes a Diabolos como tu esper equipado por un 30% lo que me parece bastante bien también son armas que están hechas específicamente para las unidades de las que vamos a hablar ahorita que vamos a venir y finalmente tenemos Furious God's Nest Katana que es una katana de 145 si es la plus de la anterior que no está nada mal y también hace un boost para cuando equipas a Asura como tú estas nada mal pero todavía como que les falta algo de cariño diría yo para llegar a un nivel un poco más elevado sin embargo para jugadores que no son tan lejanos jugadores relativamente nuevos esta puede ser una oportunidad perfecta tomando en cuenta que hacer el evento y hacer los Doom Jumps o las exploraciones no son tan complicados pueden llevarse a un amigo o un aliado y con eso bastaría para poder sacar estas fantásticas armas bien luego de eso entonces tenemos la otra arma que es el Inferno Silver Mask esta si tiene como dos niveles adicionales dos tipos de recipes adicionales honestamente no estoy muy seguro no aclararon muy bien en el video como era que se iban a obtener ambos recipes probablemente uno en la exploración pero el segundo el Saber más más no lo sé lo que sí anunciaron es que ciertas de estas armas ok van a tener aparte de ser armas que van a mejorarse con estos recipes van a tener una característica especial que se van a poder mejorar también sus stats con una habilidad especial en los próximos eventos que vayan a salir del mundo de los ítems es decir este castillo de minifiquia creo que se llama donde mejora las armas estas van a tener un tratamiento especial habilidades especiales aparte de las que ya están catalogadas algo muy similar a lo que está sucediendo actualmente con World of the Vision en el evento de castillo de minifiquia de World of the Vision donde vamos a poder mejorar la Excalibur que obtenemos en el evento de el protagonista Gilgamesh estoy haciendo comida con los dedos vamos allí a tener una habilidad especial más o menos similar a este castillo de minifiquia para estas armas, no sé si esa es la forma en la que las vamos a transformar en la Ipain Inferno Saber++ o simplemente este es otro recipe y lo del castillo de minifiquia es algo aparte bien, pasando a lo que más nos importa de estos eventos es ¿qué es lo que viene para las próximas unidades? que lo sacan por lo general un día antes pero en este caso fue fantástico porque van a hablar de las unidades del 16 y del 23 de abril en este caso con las unidades del 16 de abril se pueden dar cuenta de que tenemos a Ifrit y a Diablos junto con Rain y Soul respectivamente estas son las nuevas unidades que son las unidades expert que muchos han estado esperando yo personalmente me parece que son fantásticas las unidades pero no me hice tan amigo de ellas las que más me gustaron fueron las de Alexander con Charlotte es uno de mis tanques, wow estoy enamorado de ese tanque y lo quiero y ya estamos cada vez más cerca de él y la otra fue la de Axtar con Asura me gustó mucho el sprite de la unidad me gustó y adicionalmente también me gustó mucho sus habilidades su SPM me parece fantástico de él vamos a hablar en un momento me parecieron como las mejores en todo caso estas son las que van a salir a partir del 16 si hablamos rápidamente de Infernal Fire Rain ustedes saben que yo soy súper fan de Rain me gusta tenerlo de hecho cada vez que sale una instancia de él ya sea como tanque como damage dealer como lo que sea como unidad gratuita me gustaría tenerlo pero esta yo creo que va a ser la primera oportunidad en la que voy a pasar o saltar todavía no estoy decidido pero vamos a ver si de verdad va a ser la primera oportunidad en la que voy a saltar tratar de obtener un Rain sobre todo porque hay otra unidad que me llama un poquito más la atención que Rain que de hecho, spoiler para los que no han jugado la historia por favor pasense los oídos es otro tipo de Rain pero en realidad estoy más interesado en esa unidad que en Infernal Fire Rain en todo caso es una unidad muy típica de Rain va a tener el Chain of the Stardust Ray va a tener una habilidad que le va a desbloquear el Triple Saber y van a tener Global Look Great la mayoría de estas unidades si no es que todas creo y por lo general van a ser en sus habilidades de cooldown de 7 estrellas en este caso la habilidad que va a tener el Global Look Great va a ser el 5B Sport no voy a hablar mucho de esto porque voy a tratar de hacer luego reviews de estas unidades voy a tratar de empezar a hacer reviews de las unidades a partir de ahora de Infernal Fire Rain voy a tratar de hacer uno incluso de Gilgamesh para ver que tal me va con ese tipo de videos y ver si son útiles para ustedes y los continuo haciendo bien, lo otro que quería hablar es que su Supercraft Master Reward es fantástico yo diría que uno de los mejores que pueden salir ahorita de verdad me encantó de hecho creo que me gusta más que el de Madame Edel en todo caso es 54 a crack de 38 de defensa que da 50% de resistencia al fuego pero activa una habilidad que me parece fantástica que es daño contra bestias aumenta el daño físico contra las bestias que tiene Beast Killer aparte que la unidad en si tiene Beast y Plant Killer aparte que le puedes equipar a Ypres para más Beast y Plant Killer y ponerle materias de Beast y Plant Killer este es el momento de los Killers definitivamente con estas unidades llegó el momento de los Killers los Killers se van a volver superfamosos para atacar a unidades para hacer daño a unidades así que muchas de estas unidades viejas van a ser simples one shots desde el primer turno con estas habilidades de verdad que me parece fantástico con respecto al Trust Master Reward es una habilidad que se llama Ifrit's Synergy aumenta la resistencia en 30% el LV es hasta 50% del turno con espadas largas no voy a hablar mucho de los Trust Master porque vamos a hacer un video específico para cada uno de ellos de repente en las noticias de mañana para no extender tanto este video la próxima unidad va a ser Dark Spirit Soul una unidad que también va a tener Global Graves y en este caso va a ser otra vez una de las habilidades de ellos de 7 estrellas que en este caso le va a permitir hacer daño a todos los enemigos y se aumenta consecutivamente me imagino que algunos le van a colocar alguna especie de multiplicadores es lo que quería decir multiplicadores vamos a aumentarle los multiplicadores probablemente con respecto al Super Trust Master este aumenta la magia en 60% y la resistencia a la oscuridad en 80% honestamente nada del otro mundo no me parece así tan grande de hecho de todos los Trust Master me parece como el más sencillo de todos muchos allí dirán que es fantástico probablemente sí pero en mi punto de vista o para la practicidad que yo le veo 60% de magia tal vez mezclado con el 80% de resistencia a la oscuridad pero es como una sola resistencia con 60% de magia tal vez te la puedas llevar mejor con dos materias diferentes que se destaquen en cada una de esas dos características en resistencias múltiples y en mayor valor a la magia bien y bueno el Trust Master que es el Revan Naked esas son todas las características que ven luego avisaron las unidades que van a venir para el 23 de abril y aquí es donde están una de las unidades que estoy buscando y es pues nada más y nada menos que Supreme Diva Axtar muchos tal vez dirán que de repente Axtar es mejor o de repente Reigno es mejor o todo el mundo definirá quién es mejor honestamente yo no les hice mucho seguimiento en la versión de Japón pero con los Global Upgrade ya veremos qué diferencias hay entre cada uno de ellos y qué características los valoran a cada uno de ellos y ya veremos cuál de los dos es mejor sin embargo Supreme Diva Axtar es uno de los unit experts es decir unidades y expert mezclados que me encantó me encantó el diseño muchos dicen que es súper sencillo es como una copia de cada uno de ellos allí montada una atrás de la otra se parece mucho al Axtar regular pero no sé hay algo en ese sprite que me encanta y obviamente es un Katana user soy fanático de las unidades que usan Katana en el juego y desde Sephiroth no he como encontrado una que me encanta y que pueda durar por mucho tiempo me encantó Axtar pero por mucho que hice pull por él no pude así que creo que esta es la oportunidad de redimir tal vez voy a hacer pull por él todavía no estoy seguro vamos a ver qué se da en esa semana qué es lo que anuncian para la próxima semana después porque ya estamos en la era de Cloud y recuerden que aunque sea horriblemente malo voy a hacer pull por car eso es todo lo que tengo que decir al respecto bien con respecto al Super Trust Master wow una Katana de 188 que es Katana dos manos por lo que los valores de daño que se les hace el bonus de daño a las armas de dos manos va a estar aplicado a esta arma y aumenta el ataque en 50% más todo lo que le puedes ofrecer en el mundo de los ítems que va a estar por estas dos semanas hasta el final de abril así que para todos los que estén pensando en hacer pull por todas estas unidades vamos a poder meter estas fantásticas armas que nos puedan dar como la de Axar en el mundo de los ítems ya que va a estar durando dos semanas enteras bien el próximo y el final de los que anunciaron fue el de Dragon Priest Spina también una unidad bastante interesante me encanta es una unidad mágica en este caso como siempre Spina así que le van a meter algunas cosas que tengan que ver con curar o con unos que otros juegos relacionados a protecciones y ese tipo de cosas probablemente tiene un Global Upgrade en dos de sus habilidades ella se puede armar tanto como un atacante mágico como un atacante evoker es decir como esas que hacen daño a través de los valores de evocación y tiene una característica especial que su Super Thrust Master aumenta aún más el daño con Baja Mood lo que significa que es la oportunidad perfecta para utilizar ese Baja Mood de dos estrellas si queremos hacer un daño fantástico con esta unidad en todo caso con estos Global Upgrade probablemente puedan hacer unos cambios interesantes para que los evokers revivan con ella espero que sí bueno finalmente con respecto a los de las unidades van a estar utilizando el mismo Step Up de siempre me encanta este Step Up espero que lo mantengan siempre parece que va a ser ahora el nuevo estándar de Zoom espero que no lo cambien por uno horrible si lo van a cambiar cámbienlo por uno aún mejor que este que se me hace un poco difícil que eso suceda pero en todo caso en el peor de los casos déjenlo así tal cual como está me parece fantástico en este caso vamos a tener lo mismo de siempre 25K y 12K donde haciendo un run de cada uno de ellos por lo menos una vez cada uno vamos a poder obtener lo que queremos en 7 estrellas ya saben cómo funciona de la misma forma para el próximo Step Up el que va a venir para la segunda semana la última semana de abril también va a funcionar de la misma manera finalmente tenemos una de las cosas que yo más esperaba y de donde me quería pegar un poquito más a conversar que era la ability Awakening vamos a tener a Elephant o Elephant como rayos se llame realmente siempre se me olvida la forma en que se pronuncia el nombre de ella y ella creo que es una de las que más han estado esperando yo normalmente no le tenía mucho aprecio porque no conocía mucho la unidad ni cómo funcionaba pero muchos estaban esperando la ability Awakening de ella para poder utilizarlo una de las características que nombraron en el video es que ya no va a necesitar de utilizar ese cooldown o esa inhabilidad de hacer otras cosas mientras canta ahora va a cantar y en los próximos turnos no va a poder hacer otras cosas mientras el pasivo del cantar sigue activo lo que me parece súper fantástico y la pone al nivel de otros buffers en el juego adicionalmente tenemos el que más yo esperaba que era el ability Awakening de Esther lo único que falta es que pongan sus latentes pronto yo de verdad no sé si de verdad le vayan a hacer en algún momento alguna latente para revivirla nuevamente pero con el ability Awakening me basta y me sobra informaron que le van a dar breaks mayores en todo caso más que breaks es imperil de electricidad mayores el 120% para que esté al nivel de lo que regularmente es normal entre las unidades top que es 120% de imperil en el elemento que utilizan adicionalmente van a aumentar los daños de sus habilidades y lo que escuché en el video no dijeron realmente que es tanto porcentaje pero van a aumentar su daño en el LV no solo creo que los multiplicadores sino que van a utilizar habilidades para darle buff al LV para que hagan aún más daño todavía lo que significa que esta unidad va a revivir con todos estos elementos que hemos estado guardando para estos DPS que hacen daño con el LV que podamos ahora aplicar a ella va a ser fantástico el hecho de que ella pueda hacer daño con su LV aún mayor me voy a divertir muchísimo con esta unidad es una de las unidades que más me ha gustado en Brave Exit de las que son originales de Brave Exit de verdad me encantan y Sylvie no se queda atrás que también va a ser otra unidad que van a mejorar le van a poner de forma permanente o por lo menos en el primer turno de ella la habilidad de poder usar el triple K en todas sus habilidades lo que me parece súper genial porque vamos a poder hacer in views y buff al mismo tiempo y mantener esa sinergia de triple K por mucho más tiempo eso me encantó y le van a poner habilidades nuevas que eran lo único que carecía ella con relación a curar que ustedes saben si la usan que ella solo tiene una habilidad que hace este tipo de cosas así que van a ponerle habilidades para curar fantástico bien para finalizar hablaron sobre que en Dark Visions va a llegar una Rival Summon unos tickets que van a dar por bloquearse diariamente que van a ser para unidades que van a ser útiles o característicamente útiles para Dark Visions así que loguense todos los días para obtener estos tickets también va a haber un bundle que los va a poder entregar pero obviamente el bundle siempre es a cambio de dinero o lápiz y a menos que sea algo fantástico yo casi nunca recomiendo gastar tus lápices en bundles sobre todo si son tickets que no te van a garantizar lo que tú quieres yo creo que con los gratuitos podríamos tener las otras suficientes aparte vamos a tener el Daily Rewards por el Live Vision lo que les comenté conectarse todos los días para obtener distintos tipos de premios entre tickets y todo uno de los más característicos que anunciaron es que van a dar un cajón de mogul vacío lo que le llaman Empty Trust Mogul lo que significa que le puedes utilizar a alguno de estos moguls que tienen habilidades específicas para las unidades de 5 estrellas 4 y 3 estrellas se lo puedes agregar a este Empty Trust Mogul un Trust Mogul vacío con una carcasa y allí si lo llegas al 100% puedes reclamar ese TMR sin necesidad de obtener la unidad lo que me parece súper bien porque hay algunos TMs por allí que son súper útiles súper necesarios y desde el primer día creo que es el primer día del lunes lo vamos a poder recibir así que es fantástico por eso y finalmente dijeron que para la última semana de abril cuando colocan las unidades de FINA y de Axtar van a poner el Amazing Enhacement nuevamente para poder tú sabes fusionar nuestros moguls o subir de nivel nuestras unidades y poder sacarle el mayor provecho con la menor cantidad de recursos y pues básicamente ese fue el anuncio nada del otro mundo cosas bastante cortas y prácticas espero que de verdad tengan muchísima suerte para todos aquellos que quieran hacer pull por estas unidades personalmente pienso que va a ser mi momento de ahorro para esperar por Cloud el cual creo que ya no está tan lejos porque está más o menos en esta zona yo pensaba realmente que iba a ser para abril soy de los ingenuos que pensaba esto pero la verdad es que me gustó mucho más esta idea porque me da el permiso para descansar un poquito de seguir ahorrando lápices y para hacer pull por Gilgamesh que estoy siempre tentado a llamarlo por su otro nombre aunque ya todos ustedes deben de saber quién es y de esta manera poder hacer pull por él porque la unidad de verdad me encanta no importa si muy pocos la van a tener es una unidad limitada de hecho más adelante en otro video que voy a hacer voy a explicar más o menos cómo pienso hacer pull por esta unidad y pues eso sería todo por este video muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del mismo si te gustó también dejar un like suscribirte y así poder hacer más videos como este compartir el video con todos tus amigos y así ayudarme a que este canal crezca sin más nada que decir me despido su servidor Cloudstriker a través de GuayanaGame.com y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.